Hola, bienvenidos a Laboratorio de Karen. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas a pesar de las circunstancias del coronavirus. Esta situación realmente también se puede ver como una oportunidad para crear, para mejorar, para inventar soluciones de los problemas que tenemos ahorita. Nos hemos estado dando cuenta que todo ha cambiado. La manera en que nos movemos, la manera en la que socializamos, la manera en que aprendemos es diferente y presenta un campo grande de oportunidades para inventar, para crear, para solucionar problemas. Hace aproximadamente 12 años nosotros teníamos un problema muy grave en el laboratorio. Nuestros estudiantes estaban tratando de hacer nanofibras para un sinnúmero de aplicaciones y el proceso que usábamos se llama electrohilado en el que se usan fuerzas eléctricas para estirar la solución polimérica de plástico y estirarla tanto que se vuelvan nanofibras. Este proceso de electrohilado tiene muchas desventajas. Una es la necesidad de campos eléctricos muy altos y otra es que produce demasiado poquito. Demasiado poquito, como punto un gramo por hora. Demasiado poquito. Nosotros empezamos a buscar la solución a ese problema y al estar comiendo un algodón de azúcar me di cuenta que son demasiadas fibras que es un proceso bastante fácil y bastante económico. Así que decidimos cambiar las fuerzas eléctricas que estábamos usando en el laboratorio por las fuerzas centrifugas del proceso de algodón de azúcar. De este proceso se crearon unas máquinas que producen cantidades industriales de fibras y ahora resulta que las nanofibras se están usando en las máscaras que estamos usando para protegernos de este virus. Por eso les pido que sigan aprendiendo, sigan disfrutando el aprender de todo el trabajo que hacen sus maestros. Aprovechenlo, aprovechenlo al máximo y piensen en alguna solución a algún problema. Quizá es un problema que ahorita es chiquito pero usted le da una solución y al darle esa solución nunca saben para qué esa solución puede servir en un futuro. En las próximas semanas voy a estar presentando unos vídeos de los cuales estoy súper emocionada. Son vídeos que han estado realizando mis alumnos ahora que se vino la pandemia. Desde sus casas han estado realizando vídeos de acuerdo a lo que a los proyectos que ellos tienen en los laboratorios. Muchos de ellos les explican el proyecto que tienen, otros explican los aspectos técnicos del proyecto y va a ver vídeos ahora sí que un poquito de todo. Desde el uso de nanofibras para tratado de heridas, materiales termoeléctricos hechos con nanofibras, materiales piezoeléctricos hechos con nanofibras, obviamente explicando qué es lo que significa todo esto. Estoy súper emocionada de presentarles estos vídeos súper orgullosa de los estudiantes de la universidad y espero que ustedes los disfruten y en un futuro no muy lejano puedan ser ustedes estudiantes en nuestros laboratorios. Los invito a seguir inventando, a seguir viendo a su alrededor y diseñando soluciones para todos los problemas que existen. Ánimo, los veo en el siguiente capítulo que será la introducción al primer vídeo de uno de nuestros alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!